Hello, hello my friend, si quieres aprender a utilizar la búsqueda de la base de datos de Virtual DJ 8, quédate en el siguiente video, vamos con la intro Ok, antes de arrancar pues quiero enviar saludos nuevamente a todos los suscriptores de este canal Gracias por estar conectado siempre al canal, por estar aportando en cada uno de los videos, por los me gusta, por los comentarios por compartir todo el material, de verdad un abrazo y muchas gracias Si eres la primera vez que encuentras este video por casualidad en Youtube y no te has suscrito por favor te invito a que te suscribas, que le des un like grande, que actives la campanita de notificaciones para que siempre estés enterado de los últimos videos que estoy sacando sobre el mundo del DJ Entonces, hoy como lo dije en el título anteriormente, vamos a ver la herramienta de la búsqueda de la base de datos ¿Listo? La herramienta de la búsqueda es esta barrita Y la base de datos es un sistema que utiliza Virtual DJ para ubicar y administrar todos los archivos multimedia Llámense mp3, llámense videos, llámense karaoke Entonces, música, video y karaoke ¿Listo? Esta base de datos es un pequeño subprograma de Virtual DJ 8 mediante el cual administra las búsquedas Eso es lo que nos facilita en otros ejemplos de escribir acá Maná Y automáticamente nos busca todos los archivos que tengamos con estas coincidencias de Maná ¿Listo? Esa es la búsqueda Pero vamos a ver cómo funciona ¿Por qué? A diferencia de otros programas Virtual DJ 8 no hay necesidad de estar constantemente Documento o archivo multimedia que nosotros ingresemos a nuestro directorio Estar analizándolo y estar insertándolo en un crate ¿Cierto? En una carpeta virtual como lo hacen otros software No voy a decir quién Pero ya yo creo que si ustedes están en el mundo del DJ ya sabrán De quién estoy hablando Ok Entonces Virtual DJ 8 No necesitan Que nosotros Analicemos los archivos Es recomendable Sí, 100% Espero que agarren esa cultura De cada vez que inserten música Pasar El análisis de los BPM Para que pueda Virtual DJ 8 Analizar los BPM La ganancia El volumen Bueno, todo Y también El editor de TAC Para que puedan mantener bien organizada Bien ordenada Su música Es como Una cultura que todo DJ debe tener Tener todas las cosas ordenaditas Para saber dónde buscar Para poder encontrarlas más fácilmente ¿Listo? Entonces La base de datos Es ese enlace Que nos ayuda a nosotros a saber Dónde están Cada una de las cosas Cada uno de los elementos Multimedia en nuestro computador En este caso Porque Si no lo hacemos Muchas veces pasa que Oiga, yo en la tarde Pase esta canción Que me descargué De De Deezer O de Spotify Pero no la encuentro Va a buscarla Pan Escribe el nombre Y no la encuentra ¿Por qué? Porque todavía no ha sido anexada A la base de datos ¿Listo? Así nos pasa con muchas veces Entonces no es que falle La base de datos de Virtual DJ Lo que pasa es que no se ha hecho El debido proceso Como le dije anteriormente Virtual DJ No necesita que estemos Constantemente Analizando la música ¿Por qué? Si metimos un archivo Y lo arrastramos Al deck El automáticamente Si no está analizado El lo primero que hace Antes de reproducir Es analizar Este archivo multimedia Música Video O karaoke Después de que lo analiza Pues ya lo puedes Reproducir La cuestión es Si queda bien O no queda bien Virtual DJ 8 En el análisis Digamos que Tiene un Un acierto De un 95 98% Falla un 2% Por eso Es necesario De vez en cuando Revisarlo Entonces mi recomendación Siempre es Tener muy preparada La música ¿Listo? Si queremos agregar Algo a la base de datos Ejemplo Si ustedes se fijan Acá yo tengo Dos carpetas Donde separo la música Y separo los Videos musicales En la música Pues también tengo Divido en subgéneros Las carpetas ¿Listo? Entonces cada género Tiene su carpeta Y dentro de cada Carpeta Pues están Los archivos ¿Listo? Yo no me voy a colocar Carpeta Por carpeta Analizar O agregar A la base de datos Lo que hago es Coger la carpeta Principal Donde está Toda la música Y le digo Clic derecho Eh Aquí Dame un segundo A ver ¿Qué pasó? Clic derecho Por grupo Agregar A la base de datos ¿Listo? Entonces le digo Agregar a la base de datos Y él automáticamente Va a leer Todas las Carpetas Subcarpetas Archivos Los archivos Que estén dentro De las subcarpetas Y las va a agregar A la base de datos ¿Qué es lo que agrega A la base de datos? No está haciendo el análisis De BPM No está haciendo El análisis De la ganancia De la canción El volumen De la canción De la grilla No Eso ya es La edición de BPM Aquí lo único que hace Es crear Unos enlaces Que es la base de datos Con toda la información Del archivo Que está ubicada ¿En dónde? En el tag Entonces Si tenemos en el tag El nombre Si tenemos el artista Si tenemos el compositor Si tenemos Los BPM La ganancia Él automáticamente La agrega A la base de datos Ya para cuando después Utilicemos El motor de búsqueda O la barrita de búsqueda Poder encontrarla Fácilmente ¿Listo? Lo podemos hacer así Por carpetas Si tenemos de pronto Un poquito desordenadas Las cosas Pues podemos llegar Y decir aquí Música local Disco duros Y Le decimos Documentos Clic derecho Operaciones del archivo Por grupo Y Agregar A la base de datos Y él va a examinar Todas las carpetas Que tenga este disco duro Todas las subcarpetas Y va a buscar Archivos multimedia Y los va a agregar A la base de datos ¿Ok? Entonces Ese es el proceso Para agregar A la base de datos ¿Esto para qué me va a servir? Por si yo ejemplo No me acuerdo bien Del nombre de la canción Pero si me acuerdo del grupo O no me acuerdo bien Cómo se escribe el grupo Bueno Entonces Man Y él me va a buscar Todas las canciones Que coincidan Ya sea en el nombre En el autor En el remix En el género En cualquier Que coincidan con Man Entonces vamos a colocar Man Ejemplo Y él va a buscar Todas las coincidencias Un truco para la búsqueda Para hacerla un poquito más Eficiente Y sin necesidad Como de grabarnos Siempre todos los nombres De las canciones Sabemos que la canción Es de Man Un grupo que inicia Por M A N Y la canción Trae algo de Ojos Entonces Si ustedes miran Aquí está Maná Mis ojos Así se llama la canción También encontramos Otra canción Que dice aquí Ojos de Felipe Peláez Ojos de Felipe Peláez Bueno Él va a buscar Esa canción Y si ustedes se fijan Fue así De rápido Listo A medida que vamos escribiendo Él va Como buscando En la base de datos Las referencias O lo que coincidan con ellos Ok Esa es la forma de buscar Ese es el truquito Que hay para buscar Por si no lo sabían No es necesario Colocar como en Windows No puedo hablar de Mac Porque no lo conozco muy bien Pero Windows De ejemplo Tres letras Y el asterisco Para que complete O Un signo de interrogación No Aquí simplemente Con lo que tenemos O la información que tenemos Y listo Separamos Cada uno de los elementos Por medio de un espacio De la barra espaciadora Entonces Podemos hacer Una búsqueda Con tres elementos El autor El género Y Que digo yo Bueno Vamos a hacer una Una que es Salsa Fíjense De una vez Como va filtrando salsa Hay un cantante Que es Gil Gil algo Y La canción Es De amor Algo así Entonces De una vez Me va a filtrar La de salsa El autor O el cantante Que pena Gilberto Santa Rosa Y la canción Que llame Amor de agua Hay otra canción Que llama Locule de amor Que es de él también O otra que llama Por la herida De un amor Muchas veces Necesitamos esto Cuando estamos En nuestro sitio De trabajo Y nos dicen Ay Necesito que me coloque Una canción Pero es que no me acuerdo Bien de la canción Sé que es de este Este señor Que toca salsa Que este señor Que toca merengue Que el DJ De electrónica Que bueno Entonces muchas veces No le dan la información Correcta Pero si nosotros Tenemos muy bien Organizada nuestra biblioteca Nuestra música Seguro que con esas Pocas pistas Que de pronto El usuario El cliente Esa persona Que quiere Escuchar la canción Nos dé Podemos hacer Una buena búsqueda ¿Listo? Entonces Otra cosita Importante Acá Para ya ir Cerrando esto Espero que les haya Quedado muy claro Es un temito Un poquito delicado Porque pues Trae algunos conceptos Muy técnicos Quise no hacerlo Como muy técnico Sino Más bien que ustedes Entendieran Espero haber logrado El objetivo Sin embargo pues Cualquier cosita Ya saben Aquí abajo En los comentarios Déjenme cualquier duda Cualquier pregunta Y con mucho gusto Estaré atento Para poder responderla O si no Cualquier otra persona De la misma comunidad Que sepa Ahí está Bienvenido sea Porque ese Es el objetivo De esta comunidad Poder ayudarnos Los unos A los otros Otra cosita es Ah bueno Cuando analizamos De pronto El disco Como les enseñé Anteriormente Entonces A veces No queremos Que cierta carpeta Sea analizada Porque traen Música O pistas Que no necesito Exponer En virtual DJ Listo Ya sea Música Karaoke O videos Entonces para que no me salgan Esos videos Las películas Que he descargado De internet O cosas así Entonces lo único Que hago es Ir a la carpeta Y decirle Por grupo Eliminar De la base De datos Me la va a eliminar De la base De datos Más no me la va a eliminar Del sistema operativo O O de que Si Del sistema operativo O sea El simplemente Va a hacer Que Virtual DJ 8 Ignore Esta carpeta Listo Entonces le vamos a eliminar De la base de datos Y Ya queda Precisamente Como les dije anteriormente Es para que de pronto Esos videos Esas películas De pronto alguna carpeta Que usted tenga Algunos audios Que sean Algunas charlas Música infantil Bueno No sé X o Y cosa Quiera que Virtual DJ la ignore Pues le dicen Eliminar Y él ya Va a ignorar Esa información Cuando realicemos Una búsqueda Otra de las cositas Muy importante Es en este puntico En este botón de opciones Aquí dice Base de datos Y le decimos Remover archivos De la base de datos Entonces cuando De pronto Eliminamos Algún archivo Lo cambiamos De dirección Lo colocamos De electrónica A house O bueno X o Y razón Que hicimos Un movimiento De archivos Eliminación De archivos Entonces le decimos Remover archivos Faltantes De la base de datos Y él va a empezar ¿Qué? A leer De que todo concuerde Si todo concuerda Listo Si hay faltantes Entonces lo que hace Es eliminar Y optimizar La base de datos ¿Para qué? Para que cuando Realicemos una búsqueda Sea lo más rápida Lo más efectiva Y lo más eficiente ¿Listo? Entonces ya sabemos Agregar a la base de datos Sabemos eliminar A la base de datos Y sabemos hacerle Mantenimiento A nuestra base de datos Con esas tres cositas Que aprendimos hoy Vamos a tener Una buena base de datos Para poder siempre Poder utilizarla Al 100% También ya sabemos Realizar las búsquedas Podemos hacerla Con fragmentos Separándolas Con espacios Espero que este video Les haya sido Mucha utilidad Si has llegado hasta acá Por favor te invito A que le des un gran like Que compartas este video Que opines En la caja de comentarios Y si es la primera vez Que estás por acá Espero que te haya gustado Que te haya servido Y que te suscribas Al canal Que veas los demás videos Que tenemos Aquí en esta comunidad No siendo más Los invito A que escuchen Mucha música Que practiquen Y sobre todo A que la pasen muy bien Y será Hasta una próxima oportunidad Bye bye